Tres yardas Segunda oportunidad, siete por avanzar Gemelos de cada lado Corabagio, escopeta, le deja volando su corredor Por el centro, buscando espacio Y con el chiquirito, consiguiendo una yardita más Excelente oportunidad Para los linces, acercándose poco a poco A las diagonales Tercera oportunidad A dos por el primero y diez Viene este pase rápido, buscando la pantalla Número veintiocho, no pudo conseguir La recepción Entrará la cuarta oportunidad Para los linces Va a venir la cuarta oportunidad El equipo de los linces decide jugársela Se arriesga buscando El pase, el pase es Interceptado, tiene todo El espacio, el número cuatro Se va a escapar avance y le alcanza el número veintiuno Y al parecer No lo consigue El equipo de los tigres Número veintiuno Le da seis puntos más A su marcador Ya separándose drásticamente De De que los linces lo puedan alcanzar Asegurando ya la victoria Para el equipo de los tigres Vamos a ver el intento del punto extra Número dos A realizarla La patada fácil La consigue Consigue Lo ya un poquito más Treinta y tres puntos Para los tigres Seis para los linces Ya arriesgando en el tiempo Efectivo Un minuto cincuenta y cuatro segundos Para que concluya este encuentro Vamos a ver La patada que come Salud Es raza Ahí vamos a ver Regreso Ahí número veinticinco Se pierde Ya toma el balón Por la banda Ya va a ser capturado Lo sacan del terreno del juego Vamos a ver esta ofensiva Puede ser la última Por parte de los linces Primera oportunidad Para los linces En esta ocasión Haciendo un movimiento Con el número veintinueve Cone va buscando su receptor Levanta la presión Sale de su bolsa Lanza el pase El pase es incompleto Se le cae el balón De las manos A este número veintinueve Ahí parando el reloj A un minuto treinta y ocho De que concluya el partido Nuevamente tenemos otro movimiento Cone va Le da el balón a su corredor Ahí con una trapa Que le funciona perfectamente A este corredor Número veintitrés En el acarreo Consiguiendo seis yardas Vamos a ver Esta tercera oportunidad Va a entrar Van a hacer unas Unas tres yardas Por avanzar Viene la carrera Va a ser detenido Pero sigue moviendo Las piernas Ahí tenemos Unas reclamaciones Pero los oficiales No marcan nada Entra la cuarta oportunidad Entra la cuarta oportunidad Del centro Algo alto La hora de tener ese balón De ambas escuadras Dando todo lo que puede Lástima que el equipo De los linces No dio todo lo que podía dar Esperando un poco De más de ellos Vamos a ver Cómo le van Las siguientes jornadas Esperando que a ambas escuadras Les vaya bien Y puedan conseguir Alguna victoria En esta ocasión El equipo de los tigres Se lleva Treinta y tres puntos A casa Los linces como locales Solamente se quedan Con seis puntos Play Pro le trae esta transmisión Por esta vía Le esperamos Y le damos la invitación Para que nos visite Por vía Internet Ahí por parte de nuestra Página de YouTube Facebook Podrá ver algunas ediciones De algunos partidos anteriores Esperamos que sea de su agrado Y nos vemos A la próxima